Sus canciones, su fina y natural improvisación y sus versos se apagaron la madrugada del martes en un centro asistencial de la ciudad. La noticia que había fallecido el rey de la pequeria invadió las redes sociales. Andrés Barros se había ido. Hoy Barranca Bermeja llora a uno de sus más apreciados hijos, ese que le rindió con su potencial voz más de un homenaje, dándole gracias por su gente y por haber nacido en una tierra cálida y amable. El acordeón, la huacharaca y la caja están de luto y también llora a uno de los exponentes de la música vallenata en Barranca Bermeja. En calidad de presidente de la Fundación Festival Vallenato Magdalena Medio, expreso nuestras condolencias a toda la familia y al folclor vallenato por el lamentable fallecimiento de Andrés Felipe Barros Méndez. Todo un talento hecho en nuestro festival como quiera que él aquí ganó en tres oportunidades. Fue rey en el 2001, fue rey en el 2004 y últimamente en el 2018. Hoy, más que nunca, me levanto con una trágica noticia que me sorprende y es saber la muerte de mi gran amigo, el músico, el verseador, el compositor, el gestor cultural, uno de los número uno que tenía Barranca Bermeja y el Matalena Medio, como lo fue mi amigo Andrés Felipe Barros Méndez, quien lamentablemente se nos adelantó en el camino. Dios lo tenga en su santa gloria. La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y cada uno de sus ciudadanos lamentamos profundamente la partida de nuestro amigo Andrés Felipe Barros Méndez, a su esposa Maritza, a su hija Galilea y a toda su familia y amigos extendemos nuestro sentido de condolencias en este momento tan difícil. Andrés fue rey nacional de La Piqueria en dos oportunidades, pero además se encargó de crear el Encuentro Nacional de La Piqueria y la Escuela de Piqueria en Barranca Bermeja para llevar a todas las generaciones, a todos los rincones de nuestra ciudad, este grandioso arte. La muerte del cantautor vallenato ha causado conmoción y tristeza entre la comunidad barranqueña, que fue testigo de sus logros y grandes capacidades. Andrés Barros se encontraba con graves quebrantos de salud, por lo que fue internado en una clínica de la ciudad, pero su situación se complicó dejando este mundo la madrugada de este martes. Hoy el eterno rey de La Piqueria Vallenata de Barranca Bermeja deja un gran vacío, pero también un gran legado, dejando su semilla en cientos de niños y adolescentes que hacen parte de su fundación y que hoy seguramente seguirá su ejemplo para que este folclor no se acabe. Las manifestaciones de condolencias y de apoyo, pero también de tristeza, se vieron reflejados en las redes sociales por parte de amigos, periodistas, artistas y medios de comunicación. La familia Enlace Televisión fue testigo de cada uno de sus triunfos y también hizo parte de sus grandes versos cada vez que le cantaba por sus cumpleaños. Hoy nos unimos a las expresiones de condolencias para su esposa, hija y lamenta la muerte de nuestro eterno rey de La Piqueria. ¡Gracias!